Es que me regalaron todo, son bien buena gente, me regalaron hasta la fruta de diamante y apenas me acaban de conocer Estoy en el mismísimo Skype, por Dios, se supone que esto está rotísimo a mi nivel, o sea, ven que nivel que soy Durante mucho tiempo me pidieron que jugara Bloxfruits y creo que ha sido hora de complacerlos Apenas ayer me hice mi cuenta y empecé a entrenar, pero me encontré con dos tipos, los buenos Kevin y Brother Y la verdad es que muy amables, me empezaron a carriar, me ayudaron a levelear, me regalaron frutas, me hicieron todo Así que empiece el amanecer del jika Según tengo entendido vamos a ir a buscar unas nuevas habilidades para mi, ya que estuve leveleando y aparte sacando un poco de dinero Yo creo que me veo bien noob con todo el rato puesto el diamante, pero es que ando presumiendo ¡No me gala! ¡Oh Dios mío! ¡Está Raleigh! Este, tengo que comprar con él, según yo, el poder saltar Era lo que me decían que era lo más importante ahorita, el poder saltar ¡Ay, pero está bien caro! ¿Yo que compro taquitos con agua natural? Porque no me alcanza para el boink, voy a estar comprando esto En los tutoriales que estuve viendo todos decían que subiera combate, que subiera defensa y que subiera las frutas Que era la mejor manera sobre todo para poder volverme un usuario de combate con frutas A ver si es cierto, a ver si se pone por todo esto Y como soy un jodido que no tenía para comprar aquí se hace Laura, vamos a ir a la Isla del Cielo Dicen que está muy canija ir a la Isla del Cielo, que es por un nivel muy alto, pero que tengo guardaespaldas y me van a cuidar ¡Wey! La Isla del Cielo es Cancún ¡Wey! ¿Qué pedo luego? ¿Por qué matan al Merry, güey? Pinches vatos, güey, no saben manejar Pero bueno, me están haciendo el favor ¡Wey! Tengo el quepo del gobierno mundial ¡Wey! Me acabo de convertir en un perro del gobierno Y pues bueno, estoy acá saltando entre nubecitas, güey, supone que estamos agarrando cofrecitos Estamos por acá buscando dinerito ¡Oh, Dios mío! Esto me huele mal, esto me huele mal A ver, yo estoy ahí y tengo que llegar allá Y dicen, a ver, quédate parado Porque debe haber alguna manera de hacerte llegar allá A ver Amor, intento número uno, Nechan ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Estoy llegando! ¡Estoy mala! ¡No! Te mataron, Nechan, intento número dos Oye, ¿no crees que es un toco demo para los que están en el canal? Digo, hay niños viéndolo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¡Llegí! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! A ver, ya aquí arriba hay como un templo Pero, ah, cabrón ¡Ah! Es como el Skype a que te metías por las nubes ¡Ah! Ya tenemos para llevar a comer a la casa ¡Hoy se come! ¡Carajo! ¡Hoy se come! Mamá, te voy a comprar lo que te quería dar de Navidad ¡Ay! Arriba hay más dinero ¡Ja, ja, ja! Vamos a jubilarnos ¡Vente pa' acá! ¡Eso! Estamos farmeando más dinero Porque, al parecer, la verdad es que nos faltó todavía ¡Wey! ¡Qué buena gente! Los agarran y están bajando Para que yo pueda rematarlos Y darles el golpe final, güey ¡Ay! ¡Llamen a Beta! ¡Que voy a acabar con toda su raza! A ver, ya soy level 50 Vamos a comprar una fruta random A ver qué me sale Sí, quiero comprar ¡Ah! ¡Es una lana! ¡Quieres que no voy a traigo dinero! ¡What! ¡Wey! ¡Qué asco! ¡Esta cosa sale baratísima, güey! ¡Tiene treinta y tantos a la basura, güey! Maestro Raleigh Como prometí He regresado a aprender El Haki Las artes oscuras Del Haki O sea, es igual Que en One Piece Si yo me pongo el Haki Le pego a los que son logia ¡Oh! 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 ¿Dónde estás, Vaggy? ¡Que no te escucho ladrar! ¡Ja, ja! ¡Ay! No saben cuántas ganas Tenía de hacer esto Tenía muchos sueños De algún día matar a Vaggy, la verdad Los dioses También sangran ¡No manches! Ya me he muerto como siete veces Esta cosa está súper difícil, güey ¡Qué pedo! Es como un tritono ¡Qué fregados! ¡Wey! ¡No mames! Está súper difícil Le voy a pegar Ándale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Sí, güey No tengo que alejarme Está bien Cabrón esta madre Ahora sí Que la técnica del Chiboba Asustadizo Pego y pa' atrás Pego y pa' atrás Y así ya, bueno Pego y pa' atrás ¡No, no, no! Se está ganando ¡Vení en la licuadora! ¡La licuadora! ¡A la licuadora! Es como un Arlong, ¿no? Corrección Es Arlong ¡Cárgame la rebrenda! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Uf! Estuvo bueno Estuvo bueno, eh La neta sí, eh ¡Uf! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Espada del tiburoncín ¡Valió la pena! Espada de tiburoncín Espada de tiburoncín Haki Doble salto Fruta de diamante Y nivel 58 El primer día Creo que esto está empezando Extremadamente bien Supongo que en este punto Ya te suscribiste Si no lo has hecho Comenta abajo Si quieres seguir viendo contenido así Y si quieres Se caiga en el canal O lo pasemos a un secundario Mi nombre es Hicarino Y como siempre ¡Adiós!